Cuéntame qué harás después que extrañe su cuerpo Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recobecos Si decidas otra vez regresar Yo no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos de frente Y descubres que no se lava bien los dientes Si te quitas los pocos centavos que tienes Y luego te dejas brotar como quieres Sé que volverás al día en que ya te hagas risas Sin almohadas para llorar Pero si te has decidido y no quieres más Conmigo nada ahora puede importar Porque sin ti el mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Mi centro se hará aquí Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Por esta bruja, pedazo de cuero No vuelvas nunca más Que no estaré aquí Todas como nueva siempre va re bien Luego vas a ver desgastarás las herdas Cuando las arrugas le corten la piel Y las celulitis sin barra sus piernas Pobras desde tu infierno Con el rabo entre los cuernos Implorando una vez más Pero para ese entonces Yo estaré un millón de noches Lejos de esta enorme ciudad Lejos de ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Por esta bruja, pedazo de cuero No vuelvas nunca más Que no estaré aquí Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Por esta bruja, pedazo de cuero No vuelvas nunca más No vuelvas no estaré aquí